Hola, soy David Rocaverti, fotógrafo de viajes. Os invito a que veáis un poco de mi trabajo en mis redes sociales, por ejemplo en Instagram, o en mi página web que es www.davidrocaverti.com En este tutorial vais a ver que pasar de esta imagen a esta otra es tan solo cuestión de minutos usando Adobe Photoshop. Quedaos a ver el vídeo y lo comprobáis por vosotros mismos. Bueno, bueno, pues ya tenemos todo dispuesto para este tutorial en el cual vais a ver lo fácil que es fusionar dos imágenes con Adobe Photoshop. Ya tenemos las dos imágenes con las que vamos a trabajar. Una es esta imagen de la Catedral de Madrid en la hora azul y esta es una luna llena que está tomada, por cierto, otro día. Vamos, lo primero que vamos a hacer es ir a Capa, ir a Duplicar Capa y seleccionar el documento que pone Almudena JPG en este caso y darle a OK. Ahora vamos a ir, este es el paso más importante y el más sencillo, que es elegir el modo de capa. Photoshop nos da la opción de ir viendo cómo van a quedar los distintos modos de fusión según vamos pasando entre ellos. El mejor modo que se adapta a una luna es el modo Trama, con lo cual vamos a darle y vemos cómo ya tenemos nuestra imagen pegada. Aquí tenemos un problema obvio porque está incidiendo en la torre, con lo cual no va a quedar nada bien. Entonces siempre presionando en el documento de la luna vamos a poder mover la luna, la vamos a poder poner donde queramos. Algunos seguro que la querría poner aquí, pero igual queda un poquito, un poco raro, un poco realista. Entonces vamos a elegir el sitio idóneo, que para mí es este. Y ahora lo que podemos observar es que igual queda un poco raro, porque se trata de dos imágenes hechas con dos focales diferentes. La luna está hecha a 600 milímetros y la catedral, la imagen de fondo, está tomada con un objetivo 300, con lo cual parece que las proporciones son un poco excesivas. Vamos a corregirlo muy fácil seleccionando esta capa. Le damos a Control o Command A para seleccionarla. Y ahora vamos a darle a Command o Control T. De este modo, con el ratón podemos cambiar fácilmente el tamaño de esta luna y que no quede tan desproporcionado. Y yo creo que ahí es más que suficiente. Le vamos a dar al OK y a partir de aquí vamos a poner la luna donde queramos, que yo creo que este es el mejor lugar. Y bueno, pues este es el resultado final. Aquí lo tenéis. Bueno, pues ya habéis visto lo sencillo que es hacer este tipo de ediciones con Adobe Photoshop. Os he dejado los archivos para que os podáis descargar y hacer vuestras propias ediciones de todas estas técnicas o de las que a vosotros os ocurran, porque realmente el límite lo pone vuestra imaginación. Os recomiendo que visitéis la página adobe.com.es donde podéis encontrar un montón de tutoriales más como este. ¡Suscríbete al canal!